¡Dame eso! ¡Shh! ¡Cálmate, cálmate! Quiero leche con chocolate. ¡Sí, eso ya lo sé! ¡Tómatela! ¡Tranquilo! ¿Ves? ¡Qué linda es la tranquilidad! ¡Sí! ¡A ver! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Ay no! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Puedes ayudarme! No sé qué tonjito le he imaginado a esta cosa, pero creeme que tiene problemas con la leche de chocolate. ¡Quién le dio leche! ¡Es alérgico! ¿Mac? ¿Cómo lo sabes? ¡Toma! ¡Sótenlo! ¡Mac! ¿Por qué tenías eso en tu bolsa? ¡Es intolerante a la lactosa! ¡Mac! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué! ¡Quiero leche con chocolate!